Cuidado con la vida de un ente, muchachos yo quiero un color blanco, yo quiero un color blanco porque voy con una información dulce, dulce como para esta temporada sensacional y les voy a contar, hace más de un mes la periodista del Gol Caracol Marina Granciera dio la buena nueva de que estaba en embarazo, muchacha, no fue sino decirlo para que se le note ya que tiene que cambiar de talla, pero ella orgullosísima, posa para que se le note. No te como quien dice esto lo que yo quería, veanme pues, esta más bella que la mujer es divina. Mira lo cómoda porque su zapatico plano sin embargo está divinamente vestida, mira esos pantalones que chéveres, nunca había visto yo una mujer embarazada con esos pantalones. Se le ve divino, no le buscarían volumen a las prensas y vea que se le ve espectacular, vea que con cinturón y todo franzolano. Exactamente, cada vez que tengas volumen en la cintura, o volumen aquí, o que si tu cintura haya desaparecido más bien, ya sea por un embarazo o por eso, estos pantalones anchos y cortos se van a quedar muy bien. Mira, hay algo más en lo que ha acertado, y yo en ese momento me siento un poco como inspirado en nuestro compañero que nos está hoy, Juan Carlos, en la moda, y es que tiene un buzo precisamente sin botones, y es que muchas veces las mujeres en embarazo cometen el error de colocarse camisas o cosas con botones, y los botones empiezan a abrir y a formar el rompito. Siempre he escuchado a los expertos en moda decir que una mujer embarazada no debe ponerse después de ciertos meses camisas o cosas con botones porque se les abren y no se ve bonito. Ella tiene un buzo, y si se dan cuenta se ve elegante y cómoda. Un aplauso para ella. Esta barriguita está creciendo espectacular, yo. Esta barriguita está creciendo espectacular, yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.